Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Margarita y Más. En esta ocasión les traigo una deliciosa receta que es pollo estilo campero. Y con ingredientes que tenemos a la mano, lo que vamos a necesitar es dos tazas de harina de trigo o de todo uso, o harina de pan como ustedes la encuentren. Vamos a necesitar una cucharadita de consomé de pollo, de cualquiera que tengan, de su preferencia. Media cucharadita de sal, también de la que sea de su preferencia. Vamos a necesitar media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de cebolla en polvo. También vamos a necesitar una cucharadita de paprika. Vamos a necesitar pimienta al gusto, puede echarle la que usted desee. Y también yo le voy a poner un sazón goya, que es con culantro y achote. Ese es para darle el toque más colorido. Y sin más que decir, vamos a empezar con la receta. Lo primero que vamos a hacer es tener las dos tazas de harina preparadas. Le vamos a agregar la cucharadita de consomé. Le vamos a agregar el achote, que es el sazón goya. Un sobrecito. Si usted está haciendo doble porción, pues acuérdese que le va a poner doble de todo, ¿verdad? Le vamos a poner la media cucharadita de ajo. La media cucharadita de cebolla en polvo. Le vamos a poner la cucharadita de paprika. Es al gusto realmente, usted lo va a hacer a su conveniencia. Y lo importante es que usted tenga los ingredientes. Y le vamos a poner media cucharadita de sal. También es al gusto, usted tiene que calcular. Depende la cantidad, ¿verdad? Pero más o menos así. Media cucharadita de sal. Y por último, le vamos a poner pimienta al gusto. A mí me gusta con mucha pimienta para que le dé ese toquecito del campero. Ok, lo que vamos a hacer es, si usted tiene guantes, lo puede revolver con los guantes. Y si no, lo puede hacer así con una palita, con una cucharita, con lo que usted tenga, ¿verdad? Como pueden apreciar, cambia el color de la harina. Ya se ve más como el breading del campero. No sé si ustedes lo han visto. Y huele también a especias. Usted en este punto le puede echar, si quiere, polvo de... Y el siguiente paso será el paso de empanizado. Para el empanizado, tenemos que tener las piezas de pollo con la pielecita, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es tenerlos mojaditos. Que está como estuvo remojado en el agua con vinagre. Por una hora lo tuve. Ahora lo que vamos a hacer es batir un huevo. Este huevo es muy importante porque para que pegue el empanizado. Lo vamos a pasar por el huevo. Así, un poquito, no mucho, solamente es para la pega. Y lo vamos a poner aquí en el empanizado. Las piezas de pollo, como pueden ver, mi pollo era muy pequeño. Sí parece realmente el campero, ¿verdad? Porque el campero son pequeñas. Pero ¿saben qué? Me gusta más cuando es pequeño porque para mi forma de pensar, tiene más sabor que cuando es pollo grande. Entonces me gustan así, me gusta pequeña. Me gusta ir a la tienda y elegir el pollo más pequeño. Las piezas más pequeñitas. Especialmente es para cuando es para como pollo estilo campero. Hecho en casa, ¿verdad? Tenemos cuatro piezas y las vamos a shake. Las vamos a menear así hasta que absorba todo el empanizado. Así. Continuamos con el empanizado y como pueden apreciar, queda muy bonito el empanizado. Y lo que vamos a hacer es quitarle el exceso, así. Y lo poniendo aparte en otro plato, ¿verdad? Igualmente la piernita, las entrepiernas o caderas, como ustedes le llamen. La pechuguita. Otra piernita. Y seguimos con el mismo proceso. La alita en el huevo. Pasarlo por el huevo a la harina. Pasarlo por el huevo a la harina. Muy fácil y práctico, amigas. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. Si yo pude, ustedes pueden también. Y los ingredientes usualmente los tenemos en casa. Podemos limpiarle así. Si vemos algo, la sangrita. Ustedes saben a veces del pollo. Nada agradable, ¿verdad? No queremos así cuando estemos mordiendo la pieza del pollo. Así, fácil y práctico. Recuerden, solo necesitamos un huevito bien batido para poder hacerle la capita para que pegue. Las eché de una vez. Empiezo. Le doy meneándola y también le podemos hacer así con la mano. Revolviéndola muy bien. Como pueden apreciar, se empanizan. Muy bien. Si ustedes gustan que quede más rojito el pollo, pueden agregarle achote. Ustedes saben el achote. O le pueden agregar más pimienta rojo, pimentón rojo, que es la paprika, ¿verdad? A mí me gusta así. Ok, ya tenemos el pollo, todas las piezas empanizadas. Y lo que vamos a hacer es taparlo con papel plástico y llevarlo al refrigerador. Por media hora se puede, o una hora. Yo lo voy a dejar por una hora. Para que agarre más el empanizado. Y de ahí vamos a venir de regreso para freírlo. Ok, seguimos. Como pueden apreciar, amigas y amigos, lo tuve el pollo empanizado por una hora más o menos. Entonces, ahora está listo para ir a la cacerola. Tiene que ser una cacerolita que tenga espacio y con suficiente aceite, ¿verdad? Para freír. Lo agregamos con mucho cuidado. El aceite no tiene que estar muy caliente ni muy frío, ¿verdad? Porque no queremos que se nos queme de encima y no salga el pollo crudo por dentro. Porque acuérdense que va en crudo. Vamos a poner. Se ve muy bonito. Sobre todo tiene mucho sabor. Porque ustedes vieron los ingredientes que yo le puse. Se los recomiendo para un cumpleaños. Ahora en estos tiempos de coronavirus. Que nosotros es muy difícil salir. Pues nosotros podemos inventar. Y aquí está el famoso pollo campero. No es el real, ¿verdad? Ustedes saben que obviamente no es la receta original. Que eso solo ellos la tienen. Pero no está mal. Ok, lo voy a dejar que se fría por 30 minutos. Dependiendo, usted le va a dar la vuelta. Lo va a estar chequeando. Y cuando ya se vea doradito es que ya está. Les voy a mostrar cuando ya esté todo listo. Como pueden apreciar, yo ya le di vuelta al pollo. Y se ha estado cocinando, friendo por 30 minutos aproximadamente. No, 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 no. Me equivoqué. Como pueden apreciar, yo ya le di vuelta al pollo. Y se ha estado cocinando por aproximadamente 20 minutos. Y vamos a esperar otros 15 minutos a 20 más. Que serían 40 minutos en total. Para que el pollo quede perfectamente cocido de adentro. Y por encima crujiente. Amigas, amigos. Ya está listo el pollito campero. Delicioso, crujiente. Lo que estoy haciendo en este momento es poniéndolo en una servilleta o papel toalla. Para que absorba el más aceite posible, ¿verdad? Porque acuérdense que va frito. Pero se ve delicioso. Y lo vamos a acompañar con una ensaladita campero también. Ok, listo. Queridos amigos y amigas, como pueden apreciar, tenemos el pollito campero hecho en casa. Listo para degustar. ¿Se les antoja? A mí me parece que está delicioso. Yo ya probé un pedacito y está muy rico. Se lo recomiendo para cumpleaños, para cualquier ocasión que ustedes deseen. Si yo lo pude hacer, ustedes también lo pueden hacer, amigas. Es muy fácil, muy práctico y sobre todo más económico. Gracias por ver mi video. Que Diosito los bendiga. Cuídense mucho. Hasta pronto.